El atletismo local sigue avanzando. A los logros del 2013 siguen los viajes y competencias en el 2014. Estuvimos con uno de los entrenadores, Marcos Buenaga, que junto a Camila Di Martini trabajan diariamente dando impulso al atletismo maipuense. Analizamos el desempeño de años anteriores, el presente y lo que se viene. Como evento fundamental tuvimos ya hace un mes en Cali, que fue Aileni Rosario. Que bueno, no fue por ahí todo lo que ellas o nosotros esperábamos, no les fue mal. Pero bueno, el objetivo era poder clasificar para los Juegos Olímpicos de la Juventud. No lo pudieron hacer, no pudieron hacer las marcas que se necesitaban. No estuvieron tan lejos, pero bueno, lamentablemente para ninguna de las dos la posibilidad se pudo dar. Bueno, ahora tenemos a fin de año el sudamericano en Bolivia. Así que bueno, esperemos que puedan clasificar, que estar otra vez en el equipo. Y bueno, que puedan hacer mejores marcas. En realidad están en un momento como en una meseta, diríamos. Porque bueno, ellas el año pasado mejoraron mucho sus marcas. Bueno, y en este año están más o menos con las marcas del año pasado o un poquito menos. Bueno, pero bueno, ya quienes conocen un poco del tema nos dicen que son cosas muy lógicas de los adolescentes. Ellos están creciendo y ese crecimiento a veces que es muy rápido, diríamos los desacomoda un poco en su técnica. Así que Gastón sigue entrenando en Santo Domingo. También ha participado estos últimos 15 días en unas fechas de cross. Y ahora tenemos el provincial de cross en Lobos el 6 de julio, que pensamos llevar varios de los chicos que corren. Entre ellos los vamos a llevar a Santiago Aranciaga, que tuvo la suerte de clasificar en los juegos de los italianos. Así que hacer una experiencia realmente para los 13 años muy linda. Y con el resto de los chicos, bien, estamos tratando de competir todo lo que podamos. Un poco menos que el año pasado, porque Mar del Plata está arreglando la pista. Y para nosotros era el lugar más cercano y con más posibilidades de competir. Así que en este momento Mar del Plata no está haciendo torneos. Las actividades deportivas tienen este tipo de cosas. A veces las cosas salen, a veces no salen. Vamos bien.